Huachochis es de los dos municipios que se suma a estos eventos altruistas. Se llevan a cabo tres donaciones anuales, donde se recaban más de 500 unidades. Esto gracias al gran corazón de la gente de Huachochis, que altruistamente, sin nada a cambio, que llevan y van a donar sangre con mentales. Esto se viene haciendo en el municipio por más de 20 años aproximadamente. Y la verdad que estamos contentos porque no solamente como una institución gubernamental realizamos temas administrativos y no temas altruistas que nos sumamos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y agradecer muy especialmente al doctor Omar Tacuba, quien es el director en Huachochis, porque siempre trabajamos coordinados con estos temas tan importantes como es la salud. Muy bien.